¡Ay no! Ya sé qué vas a decir. ¡Vamos a ir a un corte! ¡Continuamos con más aquí en esto que es Telequipre Inicia! El mundo ha cambiado. Vamos por más. Si no lo intentas, no llegas. Dimos el primer paso para buscar nuevas emociones. La actitud es cambiar y llegar al siguiente nivel. Si tiramos muros, siempre habrá libertad. Telequipre Inicia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos en este gran festejo que es TeleHit Reinicia. Un corte y regresamos porque TeleHit Reinicia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y seguimos aquí con todos ustedes completamente en vivo en esta tele hit reinicia vamos a un corte y regresamos con más ¡Woo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, pues continuamos en esta gran fiesta TeleHit Reinicia. Muchas gracias. Gracias por hacerme parte de TeleHit Inicia. ¡Los amo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso porque Telehit reinicia y me... Telehit. Y bueno, ¿y cómo no en este día tan importante de Telehit reinicia? Pues no podía faltar el saludo del señor Miguel Bosque. Exactamente, de nuestro padrino. Así que vamos a verlo después un poquito de su música. Querido Memo, estoy feliz de que vuelvas a Telehit. Cumpliendo 25 años, además. Ya sabes que yo soy padrino de esta historia y no podía no estar en esta celebración. Con lo cual ya sabes que considero que Telehit es mi casa, que ha construido toda mi historia y que ahí pertenezco y voy a estar para siempre. Un beso, felicidades. Morat. Y para todos ustedes, chequen esto porque después tenemos una canción de ellos, ¿o no, mi Borre? Así es, así que vamos con el saludo, el mensaje y luego su música. ¿Cómo te atreves? Venga. ¿Qué tal, qué tal? Nosotros somos Morat y estamos muy contentos de ser parte de esta nueva etapa de Telehit. Chao. Hoy me pregunto qué será de ti. No, no, a mí no. Hola, mi gente. El Conejo Malo aquí, Bad Bunny Baby. Contento de ser parte de esta nueva etapa de Telehit. Así que un saludo a todas las personas lindas que me están viendo en América Latina, Estados Unidos. El Conejo Malo, Bad Bunny Baby. Nada más. Hey, ¿qué tal, amigo? Yo soy Maluma y estás en Telehit. Maluma Baby. Chao. También me caen Pablo, Yane, David, el maestro. Nos tienen un saludito muy especial, así que vamos con él y después con Déjala que vuelva featuring Manuel Turizo. All right. Hola, mi gente de Telehit. Nosotros somos Piso 21 y estamos muy orgullosos y felices de poder ser parte de esta nueva etapa de Telehit, Piso 21, Juntos. Aquí estamos, el Stomper Alta. Vamos a ir a un corte y regresamos porque reiniciamos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Cada uno de nosotros se mueve al beat de la música que le gusta. Y en esta casa, cada quien escucha lo que quiere. Siente la música que llevas dentro. Telehit reinicia. Siente la música que llevas dentro. Siente la música que llevas dentro. Siente la música que llevas dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!